Sí, yo estoy en contra del aborto y, por lo tanto, apoyo el proyecto de la congresista Barbarán, pero sí creo que es importante ser claros y precisar que el proyecto de Ley lo que busca es la protección de la madre gestante y del niño por nosotros. O sea, ¿está a favor de que las niñas sean madres? Si está en contra del aborto, ¿está a favor de que las niñas sean madres? Que niñas. ¿Pero qué pasaría con las niñas, no? Porque finalmente están embarazadas, o sea, quedan a luz. Sí, bueno, creo que definitivamente, como ya mencioné, son situaciones trágicas y creo que el apoyo del Estado debe estar presente, pero nuevamente creo que esas situaciones, por más condenables y por más trágicas que sean, no deben justificar terminar con una bien o sea. Lo que hace es darles oportunidades a las niñas que desean ser madres. ¿Qué decían? Ser madres. Y protegerlas. Yo creo que la congresista Barbarán es muy preparada, sé que ella conoce esas cifras, he conversado con ella sobre el proyecto y el proyecto no va, o sea, no desdice esas cifras. Tampoco es un proyecto que está enfocado necesariamente en cambiarlas. En cambiarlas, sino necesariamente en evitarlas. Que las niñas sean madres, el hacedor ha sancionado en los mandamientos, en no matarlas. Es tortura por la ONU que las niñas sean madres, porque su cuerpo no está preparado para gestar. Claro, estamos pensando en la niña y el ser que esté al interior. Pero la niña ya es una vida desarrollada, ¿no? Tiene familia, tiene memoria. Claro, entonces hay que ver cómo no dejamos que esa niña siga creciendo frustrada, creciendo frustrada. ¿Niñas sean madres? No, no es posible, no es posible. ¿Cómo vamos a aceptar ese proyecto? Yo no creo que cualquier congresista en su sano juicio no podemos votar por ese proyecto. Pero en la Comisión de la Mujer lo han votado todos los congresistas. Ese es en la comisión, pero veamos aquí en el pleno, porque niñas que sean madres, imagínese usted. ¿Está a favor o en contra de que las niñas sean madres? Mira, imagínate, una niña de 7 años no puede ser madre, una niña de 8, 9 años no puede ser, no es un absurdo eso. No se les debería de obligar a niñas a ser madres, ¿no? Ya no actúan normal, prácticamente sus futuros se les frustran, ¿no? ¿Usted qué opinión tiene al respecto? No, las niñas no pueden ser madres, pues las niñas tenemos que cuidarlas. Acá lo primero que tenemos que hacer es reforzar a la familia. La mujer tiene que ser madre cuando biológicamente corresponda. Yo soy de la selva, y en la selva tenemos un enorme índice de adolescentes mamás, que no han terminado ni de ser niñas y ya son madres, 12, 13 años. Es un problema enorme social, hay que evitar eso. El caso de que sea un adolescente. Niñas, niñas de 12 a 14. Bueno, mire, el problema de qué punto de vista, ¿no? De qué punto de vista, ¿no? Como México es bien difícil. Yo como médico diría, si hubiera alguna caso de violación, tenemos forma como evitarlo. Por ejemplo, la pido del siguiente día. ¿Para qué exponer a una niña que puede tener problemas en el mismo parto? ¿Se votaría entonces a favor o en contra de este proyecto de ley? Por eso, depende de la condición. Yo creo que siendo una niña, yo le, apenas, desde la violación de dos, dos días, tres días, le daríamos eso. ¿El aborto terapéutico? Bueno, el que, como se llama, esta, esta, como le digo, no se ha formado un embrión. En estos días, la congresista no va a comunicar ninguna entrevista. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con su multimedia programada. ¿Y se puede programar una entrevista para la siguiente semana, entonces? No le sabría decir, pero por el momento no. Congresista, ¿podría responder mis preguntas? No, 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 no.